512, ese es el número medio de desahucios diarios. Sucedidos en el pasado año, hemos podido ver, como unas cajas y bancos miserables, que reciben ayudas públicas de miles de millones en forma de rescates, echan a familias cada día de sus casas, haciendo negocio y especulando de nuevo con el drama de los más desfavorecidos. Hemos sido testigos, del engaño que se ha formulado con letra pequeña, en contratos hipotecarios. Hemos visto lo ridículo de un sistema, que permite a un banco quedarse con el bien embargado, y continuar ejerciendo la asfixia económica de una hipoteca sobre familias sin ningún ingreso. Hemos contemplado la sangre fría de las demandas contra personas enfermas, ancianos, dependientes, familias con niños pequeños y un sinfín más, que se ven obligados a vivir en la calle gracias al vergonzoso dictamen de jueces, que en lugar de personas analizan datos. Hemos comprendido, lo estúpido e injusto de unas leyes que jamás sirven al pueblo, sino que vulneran los derechos más elementales para favorecer únicamente al capital y los mercados. Hemos escuchado, las sentencias dictadas por jueces que un día juraron defender la justicia, y que ahora solo hacen cumplir las leyes que las élites marcan. Señores jueces, la justicia es moral y humana, las leyes en cambio, son bonátiles y personalizadas. Están confundiendo el fin con el medio. Hemos asistido, a la actuación de la policía, que al servicio de los bancos golpea y desaloja a las personas de sus casas. Una policía pagada por todos nosotros, trabajando en defensa de corporaciones privadas. Hemos soportado la falacia de unos partidos políticos, que han ayudado y ayudan, a que todo esto ocurra cada día. Unos partidos políticos, que llenos de corrupción y bañados en privilegios, quieren aparentar dignidad ante un pueblo extenuado, y al límite. Hemos visto a personas morir por ello. Y no pensamos permitir que esto continúe. Cada una de estas muertes, cada uno de estos dramas diarios, es responsabilidad exclusivamente suya. Por mucho que intentéis ocultarlo, por mucho que silenciéis lo que ocurre, por mucho que los medios de comunicación enmudezcan ante la verdad, no podréis evitarlo. Ya deberíais saberlo, Anonymous será el dedo que os señale como verdaderos asesinos. Psicópatas de traje y corbata, homicidas de despacho. Vosotros seréis juzgados y el pueblo será vuestro verdugo. En las calles, cada día son más los que apoyando iniciativas como Stop Desahucios, plantan cara a este sistema, que se ha desvelado como enemigo de las personas. Cada desahucio que ejecutáis, es una nueva vuelta de cuerda en torno a vuestro cuello. Y nosotros seremos vuestro cadalso. Desde las calles y las redes, vamos a demostraros que vuestro juego se ha terminado. En Anonymous os perseguiremos, os expondremos y os desvelaremos como el cáncer que en realidad sois. Toda la información que habéis tratado de silenciar, será amplificada por nosotros, para que todo el mundo conozca que clase de criminales son los que se esconden tras cada desahucio. Os demostraremos que donde vosotros veis cifras y estadísticas, nosotros vemos personas. Os enseñaremos que no se pueden violar los derechos de un cuerno y esperar la paz. Felicidades. Ahora tendréis un enemigo con un millón de caras. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Operación desahucios. Fase 1 iniciada. Esperadnos.